Son las seis de la mañana y treinta minutos, estamos en nuestra agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias, la lupa araucana, también nos pueden buscar en la plataforma de YouTube también nos pueden dar, seguir, me gusta o compartir para que más personas se enteren de las noticias que están sucediendo en el departamento de Arauca y también estuvo en Arauca el ministro de la defensa Iván Velásquez quien vino a hablar con las empresas petroleras donde allí vino a garantizarle la seguridad a estas empresas para que sigan prestando sus servicios en esta región del país lo que sí fue muy como muy blandengue el ministro en el sentido que todos los medios pensamos que iba a dar unos buenos anuncios solo habló sobre el tema de las doce mesas de trabajo que se han realizado para seguir continuando con este trabajo con las empresas petroleras pero la verdad no tuvimos respuesta de que se iba a aumentar el pie de fuerza, se iba a prestar más seguridad en las vías a los complejos petroleros en Arauca, pero lamentablemente los ministros de este gobierno, de Gustavo Petro no permiten que los periodistas realicen preguntas solo ellos hacen unas declaraciones y no permiten que nadie pregunte y la verdad pues ahí nos está coactando la libertad de prensa porque a veces queremos nosotros preguntar otros temas o preguntar bueno si se reunieron con estas doce mesas de trabajo pero se aumenta el pie de fuerza, no se aumenta, no hablan ellos todos por encima de lo que se está trabajando pero la verdad siempre a los medios de comunicación nos ha limitado este gobierno en el sentido que no nos dejan preguntar no nos dejan ir más a profundidad sobre estos importantes temas aquí está la intervención del ministro de la defensa Iván Velázquez luego de la culminación de estas mesas de trabajo que se realizó tanto en el municipio de Tame como en el municipio de Arauca con las empresas petroleras hemos tenido un día de mucha actividad primero en Tame durante toda la mañana mirando en esta reactivación que de la empresa Párez en la explotación de hidrocarburos ya se ha realizado desde el lunes anterior y luego acá en Arauca capital con Sierra Col que estabiliza también sus operaciones pero lo fundamental es que estuvimos con las comunidades estuvimos con los trabajadores con juntas de acción comunal una representación en realidad muy amplia de la población que además nos permitió definir algo que es un propósito del gobierno nacional pero definir para iniciar ya de manera constante en el establecimiento de una mesa integral que no es solo el tema de los hidrocarburos que es un tema importante pero que es el tema de la recuperación económica social política del departamento y que para eso entonces nos hemos comprometido a generar un espacio con las comunidades con todos los sectores productivos también del departamento pero con ministerios de salud de educación de vivienda de agricultura envías ministerio de transporte los ministerios de ambiente de minas de trabajo el propio ministerio de defensa para que conjuntamente con las comunidades al servicio de las comunidades atendiendo a las prioridades que las comunidades tienen en ese proceso de desarrollo productivo que es indispensable para la recuperación de este territorio vamos a empezar en el proceso de identificación de lo que las comunidades entienden como sus necesidades sus necesidades prioritarias y con todo el concurso de un gobierno integrado y de un gobierno que es el gobierno para la gente que es el gobierno de la gente que es el gobierno del diálogo que es el gobierno de la vida que es el que pretende desarrollar como gobierno del cambio esta propuesta de que Colombia sea potencia mundial de la vida y para que lo sea es necesario que las comunidades que toda la población tenga unas condiciones dignas de existencia cuando hablamos de Colombia potencia mundial de la vida lo que reivindicamos es potencia mundial de la vida digna de la vida para la población en condiciones de existencia que promuevan las personas que promuevan los colectivos y que podamos por esa vía generar procesos de progreso de convivencia de paz que todo esto es finalmente la contribución colectiva al proceso de paz total en el que está empeñado el gobierno nacional el ministro de la defensa Iván Velasque hablando sobre estas importantes reuniones con estas empresas petroleras en Arauca tanto en el municipio de Tame como en la capital del departamento de Arauca titculo